Hoy es martes 19 de diciembre. Estamos con la famosa Yesenia Andrea Tamayo. ¿Cómo te dicen? ¿Andrea o Yesenia? Las dos. La familia me dice Yesenia y los amigos Andrea. ¿Y otros le dicen las dos? Sí. Entonces llamémosle a las dos. Entonces estamos con las dos. Sí. ¿En serio? ¿Sigo diciendo las dos? No. Pues con los dos nombres, sí. Pero no me puedes ir, me puedes ir por el primero, no hay problema, el primer nombre. Listo. Entonces estamos con Yesenia Tamayo. ¿Edad? Treinta y uno los cumplió ayer. ¿Qué diplomacia para decir que ayer cumplió años? Nadie se dio cuenta, nadie. Ay, no. Sino que ese es mi regalo. No, el regalo fue una camiseta que le dieron de Mickey Mouse. No. Eso es de un paseo familiar. Bueno. Entonces quería comenzar cómoda hoy. Medellín. ¿En qué ciudad estás? Medellín. Pero acuérdese que hay otros Medellín. El de nosotros no es el primero. Medellín, Colombia. Ah, eso sí. ¿Usted sabe dónde está el primero? No, ni idea. En España. Extremadura. Bueno, me lo supuse. Y es romano. Lo fundaron los romanos. Bueno, sí. Sé que pues muchos de los nombres de ciudades que hay en Colombia y muchos provienen de España. De España, sí. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje? Me encanta el mar. El mar y también me gusta como la montaña. Pero más el mar me da más. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Albeiro, tamán. ¿Está viva? No. ¿Tu mamá? Flor Medina. ¿Vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mis dos hijos. Ah, o sea que no son hijos de él. Sí, uno sí, otro no. Ah, muy bien. Estuvo en la aclaración. ¿Nombre de tu esposo? Andrés Osorio. Bueno. ¿Y hoy qué decidiste cambiar? Bueno, mira, lo que pasa es que yo me trabajo. O sea, yo siento que me falta confianza en mí misma. ¿Y qué trabajas? Sí, más que todo. En este momento trabajo como parrillera. ¿Parrillera es que hace parrillas? Sí, o sea, hago hamburguesas y comida rápida. ¿Y dónde tiene el negocio? No, es de mi hermana. Acá en Robledo. Entonces, ahora sí, continuamos. ¿Qué más va a cambiar hoy? Bueno, también, no sé, desde su cita he tenido un dolor en los pies y cuando ha sido como época muy fría me duelen mucho, mucho los pies. Y pues ya he ido como a los médicos y me dicen. Primero, cuando estaba más chiquita, que era como el crecimiento. Después me hicieron ciertos exámenes y no me aparecieron, no me apareció pues como nada, así raro, no. Pero, pues desde chiquita siempre he tenido como él y nunca había visto como nada. Entonces, no sé si sea algo pues... Grave no es. Álvaro porque sabe que no es grave. Si en 31 años no se ha quedado sin pies, ya en los 59 que le faltan no se queda sin pies. Sí. Bueno. Pero el dolor sí lo quitamos ahora, ¿o no? Sí, claro que sí. Quitémoslo. Sí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, lo otro es que yo sufrí como de tocamientos por una persona. Ay. A llegar a la familia. Vea, primero que todo eso de sufrí tocamientos suena como muy raro. Gracias. Usted tiene un costal con huesos, cosa que no podemos negar. Sí. Eso está lleno de huesos y lleno de tripas y tiene hasta un poquito de caca y orines por dentro. Y eso no lo podemos negar. ¿Que alguien tocó ese costal con huesos? Sí. Porque es que a veces la gente toca los costales. Sí. Es cierto. ¿Qué le tocó algo a la niña por donde ella orina? ¿Y qué tiene de raro por donde la niña orina? Eso es piel como la de la oreja, es piel como la de la nariz, es piel como la de la pierna. Es piel. Sí, pero yo siento que por mí, yo siento que yo ya de una u otra manera he tratado pues como de sanar eso. Pero yo siento que ese miedo ya lo tengo es como por mis hijos. ¿Sí me entiendes? Tengo miedo por mis hijos. ¿Qué edad tiene en ti, su hijos? Uno tiene tres años y el otro tiene diez. Tres y diez años. Si con el miedo logra cambiar lo que haya de suceder, enmiedémonos los dos y lo cambiamos. Pero esto ya sabemos que por mucho miedo que tenga, lo que ha de pasar, pasa. Al escondido o no al escondido, pero pasa. Lo que ha de ser, será, será. Listo, continuemos, ¿qué más? Bueno, lo otro es que me dificulta aprender los idiomas. ¿Los idiomas? Y es que ¿cuántos idiomas quiere aprender? Sí, idiomas. No, o sea, yo estaba en un curso de inglés y creo que era la más quedadita y eso me frustraba. Y no solamente en eso, sino en el colegio y así. Yo siempre he sido como la más lentica. Vea. Se ha sido muy quedadita. Sé que soy muy inteligente, pero me demoro mucho en como en cactar las cosas y me entiendes. Vea, el otro día cuando yo estaba en la escuela, el profesor dijo, vamos a poner a apostar una carrera entre dos animales. ¿Cuál piensan ustedes que es el más rápido? La liebre, profe, la liebre. ¿Y ustedes qué opinan de la tortuga? Una tortuga, profe, una tortuga lenta. Pues voy a ponerle una apostar en una carrera. ¿Cuál creen ustedes dos que va a ganar? Profe, la liebre, la liebre. Llega de primera. ¿A qué no te imaginas quién ganó? La tortuga. Ganó la tortuga. Es que eso no va en el que corra más. Eso va en el que corra mejor. Sí, pues yo, eso me ha frustrado, incluso en trabajo. Y he renunciado a trabajo por... He renunciado. Que quede claro y quedó grabado. No hay manera de negar que no lo dijo. He renunciado. En ningún momento usted dijo, me echaron del trabajo porque hacía las cosas bien. Sí, he renunciado. Sí, he renunciado. O sea, que fue usted misma. Mejor dicho, usted duerme con el enemigo. Usted se levanta y se baña con el enemigo. Sí. Totalmente. Eso es. Y pues me siento muy impotente. Y para qué quiere tener potencia. Un tractor tiene mucha potencia. Una bicicleta tiene menos potencia. Muy poquita. ¿Y cuál disfruta usted más manejando la bicicleta o el tractor? La bicicleta. Exacto. Es que eso no va en la potencia. Aurelio, me siento muy potente. ¿Potente para qué? Para tener relaciones con Andrés. Para eso necesita tanta potencia. No, pues porque me falta autoconfianza. Eso sí. Por fin dijo una cosa en la que estamos de acuerdo. Sí. Sí, sí. Sí, soy mi propia. Eso lo sé. Y eso lo quiero cambiar. Ahora lo cambiamos. Quiero creer más en mí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues no, eso es todo. No es todo. Sigamos escarbando. Hay rabias, enojos. Ah, sí. Ah, sí. Eso también. Sí, eso también. Porque a veces cuando soy muy concentrada y haciendo como lo mío o no sé, usando un libro o no sé, y me interrumpen, me da un genio. Me da muy mal genio. ¿Me da? ¿Cuál me da? Usted ya lo tiene, simplemente se lo sacan. Y si se lo sacan es porque lo tenía adentro. O sea, cuando siento que se perturba mi tranquilidad, me da mal genio. O sea, me lo sacan. Exacto, se lo sacan. Porque si no lo tuviera adentro, ¿qué le van a sacar? El mal genio usted lo tiene. Sí, total. Nisto, ahora lo sacamos del todo para que ya no tenga nada más que sacar. Ok. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Hay culpas? ¿Hay culpas? ¿Quién se ha muerto? Bueno, de pronto un resentimiento por el papá de mi hijo mayor. ¿Cómo se llama sin apellido? Andrés, también. No es que usted todos se los consigue a Andrés. Que encarte. Andrés 1, Andrés 2, Andrés 3. Sí. No sé. No sé qué pasa. Andrés sí se llama. Y qué me pasa con él. Y qué a veces, o sea, yo sé, yo soy consciente de que cada quien pues es libre de hacer sus cosas como quiere, ¿cierto? Pero a veces me da rabia porque yo quisiera que fuera un mejor padre. Y pues eso no depende de mí. Sí, usted fue la que lo escogió. Pero él, o sea, no, yo sé, yo sé responsable de que lo elegí como mi pareja. Sí. Pero quizás no pensé que fuese así con mi hijo. Entonces a veces sí quisiera que, o sea, no es un mal padre, o sea, que diga es malo, malo, no. O sea, no lo juzgo. Pero quisiera que fuera mejor. No podemos cambiar a otro. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Entonces, de cierta manera, si se trata de resentimiento, si ha sido como ese maestro que me ha puesto como un ser a cambiar, es como a tener más paciencia. Eso sí. Más de la que tengo. Tener más paciencia. Entonces, pues si vamos a resentirme que he tenido pues como, ha sido como con él. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, hace dos años se murió una amiguita muy cercana. ¿Cómo llama? Jelica. Jelica Gallego. Listo. ¿Quién más ha muerto? Hace un año mi abuela paterna. ¿Cómo llama? Marta. Listo. ¿Quién más murió? Mi abuelo hace dos años. Luis. ¿Cómo llama? Luis. Listo. Entonces, cierra los ojos que vas a un ensayo. Ok. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o miedo, Jessica o el abuelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? ¿Era niña o grande? ¿Estaba sola o con alguien? Niña o joven, recuerda ese momento en tu vida y me lo dices. ¿Estaba con Jessica? Estoy con Jessica. Estaba en la terraza de la casa. ¿Estamos en la terraza? Nosotros solíamos hablar mucho. ¿Estamos hablando? Sí. Y nos contaba mucho las experiencias cotidianas. Yo quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Jessica, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu amiga Yesenia es fea o es muy fea? ¿Cómo te parece tu amiga? No, es fea. ¿Cómo te parece? Es fea. ¿Bonita o fea? Bonita. Muy bien. ¿Y es una bonita, inteligente o tonta? Boba. Es bonita pero es boba. Muy bien. ¿Qué consejo le das hoy a tu amiga Boba? Disfrute la vida. Esa es. Disfruta la vida. Sé feliz. Ahora que estás viva, porque cuando estés muerta ya no la podrás disfrutar. Entonces graba eso en la mente y en el corazón. Vive ahora que estás viva. Vive la vida. No pienses la vida. Vívela. Disfrútala. Entonces graba en la mente y en el corazón esa frase que dijiste. No pienses la vida. Disfrútala. ¿Qué otro consejo le das hoy a Yesenia? Dinocia Boba. No, eso ya no tiene solución. Jessica, ella nació así, eso no tiene solución. Para la bobada no han inventado pomada Jessica, eso no existe. Es que no me imagino a tu amiga Yesenia yendo a la farmacia. Ya me lo imagino el espectáculo. Llega tu amiga Yesenia a la farmacia y espera que salga un cliente y le dice al vendedor. Oiga señor, usted me hace el favor y me vende una cajita mediana de pomada para la bobada. El dueño de la farmacia mira al ayudante riéndose. Dice, atiéndela tú que yo estoy que no me aguanto la risa. Dice que le vendas una cajita de pomada para la bobada. Dile que una más bobada que ella vino antes y se la llevó la única que teníamos. Atiéndela. Hasta que no se aguanta la risa el vendedor. Sí. No, Yesenia, eso no tiene solución. Más bien denle consejos por otro lado. Que sea feliz, eso sí, porque uno puede ser un bobo feliz. Y puede ser una persona muy avispada, pero infeliz. Mi abuelo decía, es mejor ser feliz que cualquier cosa. Mejor ser feliz que político. Es mejor ser feliz que monja. Mejor ser feliz que rico. Feliz. Más feliz que una lombriz. Entonces dile eso a tu amiga. Que sea más feliz que una lombriz. ¿Qué otro consejo le das, Jessica? Que no sufras por el papá de Kevin. ¿El papá de quién? Papá de Kevin. Estamos de acuerdo. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Qué puso el papá de Kevin? Un espermatozoide. ¿Qué puso Yesenia? Todo el resto. Entonces ella se pone a sufrir por un espermatozoide ajeno. Porque si el espermatozoide es de ella, pues uno dice, al fin y al cabo Yesenia es tu espermatozoide. Cuídalo. No tienes más. Eres la única mujer con espermatozoides. Cuídalo. Pero usted y yo sabemos, Jessica, que es un espermatozoide ajeno. Y ella sufriendo por un espermatozoide ajeno. No. Definitivamente lo de la pomada sí voy a tener que hablar yo en la farmacia a ver si les quedó otra cajita. Entonces le quitas eso a tu amiga. Dice que sufriendo por un desconocido. Ella antes de conocer a Andrés no lo conocía. Por lo tanto es un desconocido. Y además es espermatozoide. No. No. Definitivamente. Tu amiga. Yo estoy por creer que es cierto lo que tú dices, Jessica. Es muy bonita, pero de ahí no pasa. Entonces, Jessica, ¿le quitas eso? Cámbiale eso a las neuronas. Son conexiones neuronales. Desconectas lo que tengas que desconectar en las conexiones, en el cerebro. Y le pones conexiones nuevas de campeona, de guerrera, de triunfadora. Entonces le reconectas esas conexiones neuronales. Son conexiones, Jessica. Simplemente desconectas, desconectas y vuelves a conectar, pero conectas con conexiones de campeona. Entonces, imaginar su amiga, bonita. Y con conexiones de campeona. Que espectacular. Entonces, cámbiale lo que le tengas que cambiar. Si es necesario aplicarle bálsamo mágico sanador, embalsámala bien. Que quede más embalsamada que amiga de Faraón. Muy pronto. Muy pronto. ¿Cómo está quedando? Eso es lo que hacía falta. Ahora, Jessica, vamos al punto siguiente, los pies. Observa qué le pasó a Yesenia en la vida actual o en alguna vida anterior. Que le haya sucedido algo en los pies. ¿Hombre, mujer o extraterrestre? ¿Qué encontraste? Veo un niño. De apariencia humilde. De apariencia humilde. 1883. 1863. 1883. 1883. Tengo como una vestimenta... Habla más fuerte. Tengo como una vestimenta blanca. Y blanca. Y blanca. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Y en qué país vive Daniel? En Cataluña. En Cataluña. ¿Te lo cortan? ¿Te lo cortan? ¿Te lo cortan? ¿Te lo cortan? ¿Qué acusaron Daniel? En un barco. ¿Te acusaron de algo? En un barco. Te acusaron de algo. Soy como esclavo Soy esclavo ¿Y tú eres de los que mueven los remos? ¿A qué te obligan? ¿A qué te obligan? ¿A qué te obligan? ¿A qué te obligan? ¿A qué te obligan a que les serán más útiles tus brazos, tus manos? Perdónalos Y en ese espacio de tu alma que queda libre Coloca cosas lindas Donde estaban los pies puedes poner alas Porque tú eres espíritu y como espíritu puedes volar Entonces coloca alas y vuela Tú eres espíritu Tú puedes volar por encima del mar Por encima de las montañas Por la playa Por el universo ¿Qué más quieres perdonar, Daniel? Daniel Daniel, ¿en algún momento? Yesenia sintió que la manipulaban se sintió como esclava en algún momento pues eso fue lo que detonó lo de tus pies eso fue lo que a nivel de alma trajo ese recuerdo el enojo la falta de los pies el dolor Yesenia, hay que perdonar algo para que hoy sanes de los pies cuando era niña habla fuerte que yo estoy muy lejos yo estoy en otra dimensión cuando era niña yo tengo una hermana mayor y ella, las niñas más grandes no les gusta jugar conmigo porque yo estaba muy chiquita entonces me sentía muy mal yo quería jugar con ellas y ellas no querían jugar con ellas pues ahí está lo de los pies es cuestión de perdonar Daniel necesitamos que ese perdón sea total, completo ¿perdonas al capataz del barco? tú eres alma espíritu y como espíritu tú vas a tener muchos cuerpos unos bonitos como el de Yesenia otros feos como el mío pero vas a tener muchos entonces ¿perdonas? entonces ayuda a Yesenia a perdonar a la hermana perdónalos a todos perdónalos a todos y ahora embalsama bien esos pies que queden más embalsamados que pierde Faraón y guarda un poquito de bálsamo para aplicarle a Mickey Mouse cuando vea a su novia en esa camiseta porque le va a dar a Mickey Mouse el patatús o el mamatús pero le va a dar listo quedaron bien embalsamados esos pies muy bien esta belleza a veces casi nunca tenía rabias en ojos cuando la interrumpía eso viene de la vida actual o de la vida anterior de la vida actual entonces perdonamos vea todas las habitaciones todas las habitaciones modernas tienen en la pared un interruptor todas y usted sabe que es cierto en la pared tiene un interruptor ahora usted que el que le interrumpe ni siquiera está en la pared porque si está en la pared pues usted lo va a ir pegado en la pared no es un interruptor volátil a veces está por aquí a veces está por allá a veces mete la cucharada por aquí a veces es metiche por allá conclusión perdonamos ese metiche perdonemos ese metiche estampémoslo contra la pared ya entendí por qué la novia de Mickey Mouse puso esa cara que puso cuando estampaste contra la pared al metiche mira la cara que puso la novia Daisy de Mickey Mouse ahora que ya lo estampaste contra la pared ya quedaste tranquila pues vamos a otros momentos en tu vida en los que estés concentrada y siento algo y llega el estampado el metiche quiero darme cuenta qué sientes ahora repite más fuerte porque yo estoy muy lejos yo estoy en otra dimensión estoy en la cocina y estoy escuchando un audiolibro sí y llega mi hermana menor y me dice Jesse y me interrumpe y ya le contesto feo usted no ve que me estoy escuchando el libro y ella me dice se me olvidaba que usted se escucha esas huevonadas y ahora que ella dijo eso te da risa no, vea es que a mí no me extraña ¿cómo se llama tu hermana? Jimena oiga Jimena espere que le ha pasado un chisme pero ese entrustillo lo que le pasó el otro día a su hermanita cuando fue a la farmacia a comprar dice que una caja de pomada ella yo voy a contar el chisme pero usted se queda callada ese entrustillo llega tu hermana muy seria a la farmacia espera que salga un cliente que estaban atendiendo y le dice al dueño de la farmacia oiga señor usted tiene por ahí una cajita mediana para la huevonada el señor se queda mirándola no sabe si reírse al último opta por reírse y no aguantando la risa le dice al dependiente oye atiende esa loca que acaba de llegar dice que si tenemos una cajita mediana para la huevona atiéndale usted y dígale que no tenemos que otra loca que acaba de salir se llevó la única que había eso le pasó a este hermano el otro día en la farmacia pero no hay así nada es un secreto en tu estrelló oiga el dueño en la farmacia todavía se está riendo chisme enano o sea cuánto chisme bueno ahora que ya te da risa cuando te interrumpen ¿qué sientes? risa eso es risa entonces vamos a otro momento en que te interrumpen yo quiero darme cuenta ¿qué sientes? no pues ya le agarró la risa no me empezaba a contar y ya está muerte risa pues se vuelve a interrumpir Jimena pues rías usted también con Jimena entonces ahora sí coloca un buen genio en ese espacio que quedó libre coloca un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino tenía muy buen genio excelente pero lo guardaba en la lámpara la lámpara de aladino no coloque usted en ese corazón un genio mejor que el de aladino alegre sonriente misionera de la ciencia de la paz de la paz ciencia sexy sexy romántica romántica y ahora vamos al inglés retire el bloqueo que antes había encuentra cuál fue el motivo de ese bloqueo si fue en la niñez o en una vida anterior y lo retiras para que a partir de hoy puedas decir mi nombre es Jesenia yo soy de Medellín, Colombia estoy muy feliz mi cuerpo está lleno de felicidad ¿sabes? ¿y dónde estás? yo soy de México me gusta en México tren Maya López Obrador bien sí, sí en Colombia hacemos lo mismo yo creo López Obrador es bueno es lo mejor ¿sabes? ¿estás listo para empezar a hablar inglés a todos a la gente yes o yes yes very good ¿hay algo más para cambiar o consideras que estás ready que estás lista? estás ready estás ready muy bien bueno voy a contar de una a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo open the eyes abre los ojos al llegar a cinco five uno te sientes light te sientes liviana tú very happy tres full happiness all body cuatro prepara que va a despertar la más contenta la más sexy la más romántica de todas cinco abre los ojos ¿cómo te sientes? bien renovado entonces te hago la pregunta que le hago a todas las renovadas y a todas las renovadas ¿permites compartir la experiencia con otras clientes de pomada? claro muy bien entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver ok buenos días te tengo buenas noticias el próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá aparta desde ahora mismo tu cupo no te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis tú también puedes ser un terapeuta como yo recibirás en solo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir sentirse o no te pierdas 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 lo que yo necesité Gracias.